Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Hola que tal amigos, estamos aquí para traeros la agenda deportiva de este fin de semana y empezamos hablando de trial porque este fin de semana en Francia se disputa la tercera prueba del campeonato del mundo de trial en la que participa el caspolino Abel Mustieles. Mustieles ya ganó el campeonato en 2015 y en 2016 y además es el actual líder del campeonato así que parte como uno de los favoritos. Y ahora toca hablar de escalada porque el sábado en Molino se disputará el festival de escalada Molinos Rock. Durante la tarde habrá actividades y cursillos para todos y a partir de las 8 empezará la competición. El precio de la inscripción es de 20 euros pero además de la entrada la competición incluye una camiseta conmemorativa, ticket de cena y ticket de comida. Y el plato fuerte de este fin de semana llegará el domingo a las 8 y media de la mañana porque se disputa la sexta edición de la marcha BTT Fortanete. Como novedad este año la marcha se engloba dentro del campeonato Open BTT de Aragón y es una de las 8 pruebas puntuables de este campeonato. De momento después de 6 pruebas que se han distribuido por todo el territorio aragonés, el alcanizado Iván Romero es el líder de la clasificación. El recorrido competitivo costará de 72 kilómetros y 2.000 metros de desnivel pero además habrá dos posibles recorridos más, uno de 37 kilómetros y 700 metros de desnivel y uno de 55 kilómetros y 1.200 metros de desnivel. Y terminamos hablando de pádel porque este fin de semana se disputa el primer torneo de pádel de la cerollera. El precio de inscripción de cada pareja es de 20 euros y la pareja ganadora se llevará 100 euros además de dos trofeos y dos gafas de sol. Para los subcampeones quedarán 50 euros de premio y los trofeos conmemorativos. Esto es todo para este fin de semana. Disfruten y pasen un buen fin de semana deportivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.